Música Señores, muy buenas tardes. Hay un... El editorial de... de aquí, de Teleradio América, es sobre el dengue. Yo creo que tenemos que ponerlo porque da mucha orientación. Ay, mi madre. Eso es don Luis preocupado por el país. Entonces, hay casos de dengue. Yo no sabía que el señor Terrero, el doctor Terrero, ya había dado cifras de muertos. Tú puedes ver, Edwin, si aparecen esas cifras, tú puedes buscar muertos ahora, niños, por la cuestión del dengue. Mire, eso es... Eso tiene... Yo lo que... La verdad que, escúchame, estoy como que no tengo la coordinación de las ideas. Pero es que no puede ser posible. Aquí se han hecho campañas, se han educado a la gente, etcétera, 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 anteriores autoridades de que no podemos tener agua en los jardines estancadas, los floreros estancados, las aguas, que el mosquito del dengue, que el mosquito del dengue, que en los... Yo no sé, el dominicano usa mucho los techos para jondear cosas, como la jondea así, en la calle. Utiliza mucho los techos también para tirar pedazos de tufa, goma. Cuando uno va en el... ¿Cómo se llama eso? El cosa ese que hizo Danilo. Teleférico. Teleférico, siempre me olvida. Yo digo ferry, no es el ferry. El teleférico, desde allá arriba que se ven las casas, te ves esos techos llenos de cualquier cosa. Entonces, ahí se acumula agua, en los jardines, las llaves goteando, etcétera. Entonces, don Luis García, el editorial de Teleradio América, preocupado. Yo quisiera que me lo pusieran, porque es una orientación a la población, que debería estar el ministerio en eso también. Y volverle a recalcar al dominicano que no tenga agua estancada. Nosotros, yo no sé si pudimos conseguir a Jesús Férez Iglesias, al doctor Jesús Férez Iglesias, para que nos hable otra vez sobre estas cosas. O si no, al doctor Armando Armenteros, que son... Pero es lo que me preocupa, es ¿por qué no tienen que suceder siempre? ¿Por qué nos tiene que pasar siempre lo mismo, lo mismo? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no aprendemos? Porque mire que se han hecho campañas aquí, sobre la cuestión del dengue. Entonces, el dengue es un hemorrágico, que todavía es peor, como dice Teleradio América. Ya lo tenemos, la editorial de aquí. Vamos a comenzar con esa orientación hoy sobre el dengue, aquí en República Dominicana. Vamos a oírlo. Y gracias a Teleradio América, don Luis, por estas orientaciones. La editorial de Teleradio América, dengue, el tiro de gracia. Diecisiete niños han fallecido de dengue y seiscientos diecisiete han sido atendidos por la enfermedad en los primeros seis meses del año. En el hospital Robert Reed Cabral, el principal centro pediátrico de asistencia pública de República Dominicana. El dato fue ofrecido por el doctor Clemente Terrero, subdirector del centro sanitario, donde va la mayoría de los niños que se enferman regularmente de escasos recursos. Otros centros hospitalarios públicos y privados han reportado un incremento significativo de casos de dengue, que se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, falta de apetito y erupción en la piel. El virus lo transmite el mosquito Aedes aegypti y el periodo de incubación es de diez días. Si usted o un familiar tiene fiebre más de cuarenta, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, salpullidos en la piel, trátelo como dengue. Tratamiento, mucha agua, líquidos y tratar de que no baje las plaquetas, cero aspirina. El dengue es bueno señalarlo, es una enfermedad propia de las regiones tropicales, pero hay una variante que puede convertirse potencialmente en mortal, es el dengue hemorrágico. Ese dengue hemorrágico baja las plaquetas, crea dificultad a respirar, hemorragia interna, fatiga, sangre en vómitos, dolor en el vientre intenso. Ese tipo de dengue regularmente causa la muerte y debe ser atendido por un personal que sepa manejar esta emergencia médica. ¿Qué hay que hacer? Glorificar los estanques o tinacos de agua limpia, todos los cacharros, botarle el agua, inclusive lo que están en casa con plantas, las gomas o neumáticos de automóviles, receptores de agua, eliminarlos y pedirle a Dios que nos libre del dengue hemorrágico. Para el dengue clásico y la variante hemorrágico no hay medicamentos, es una enfermedad que no discrimina, ataca a ricos y pobres. Esta información es preocupante si tomamos en cuenta las deficiencias del sistema sanitario dominicano, donde la mayoría de los médicos no saben cómo manejar el protocolo de una persona que evoluciona a dengue hemorrágico, que es regularmente mortal. El ministro de Salud Pública y todo el sistema sanitario dominicano debe salirle al frente a este brote de dengue antes que se convierta en epidemia, ya que este sería el golpe de gracia al turismo dominicano. Nos preocupa la falta de acción de las autoridades. Nadie quiere visitar a un país donde pueda contraer una enfermedad tropical potencialmente mortal como el dengue hemorrágico, aunque sea un país bendito como el nuestro. Y es que dice que, este es un dato, República Dominicana, ¿cuál es este periódico? F, esto es de F, República Dominicana registra 1117 casos de dengue en las primeras 12 semanas del 2019. Esto fue en abril. O sea, quiere decir que ya... Nosotros vamos a hablar, ya me confirmaron que el doctor Férez Iglesias viene mañana. Gracias. Yo no sé. Yo sinceramente... No sé cómo... No sé cómo... Bueno... Es que lo que yo quiero decir simplemente es, señores, ayudémonos nosotros mismos. Porque si ya usted sabe que eso es así. Ponga en práctica ese protocolo que está explicando el editorial. Ese protocolo nos lo han dicho 10 millones de veces. Mire, a mí no me gusta este tema porque yo, sinceramente, me resulta difícil hablar de ciertas cosas. Sinceramente. El caso de la joven, de la adolescente, que fue presuntamente abusada por el general Acosta Castellano, indudablemente, que pueden decirle a ella todo lo que se diga. Hay un adulto y una menor. No hay que decir más nada. Pero la variante que tiene este expediente, de acuerdo a algo que me han mandado, es que la propia madre de la joven, al parecer, dio en Diario Libre, apareció, es lo que me están mandando. Yo ni lo había visto. Es un WhatsApp. Que la propia madre de la joven dice, Madre de la adolescente, presuntamente abusada, llora por prisión dictada al general Acosta Castellanos. Abra comillas. El general nos dio un televisor, una nevera y una cama. El general nunca ha querido hacerle daño a mi hija. No sé por qué ella quiere someterlo, relató a la Fiscalía. Tú ves por qué, a quien hay que trancar, primero que a general, si eso es así, es a la madre. A la primera que había que trancar, es a la mamá. Entonces, después, me mandan también, Cristian me manda, Cristian Jiménez me manda, Bernardo Abbas Santana, abogado notario, las declaraciones de esa madre, diciendo, barbaridad, que su hija, ella no entiende por qué quiere someterlo, que su hija nunca ha salido embarazada, que ella, su hija, hace todo eso por dinero, para sacarle en una declaración notarial. La mamá. Yo supongo, sinceramente, que a esta altura del juego, esa señora tiene que estar presa también. Creo yo, mínimo. Porque hiciera lo que hiciese la muchachita esta. Ahí los adultos son los otros. Ella va a terminar en cualquier cosa, por el camino que va. Eso se sabe. O sea, supone. Pero una madre decir, de acuerdo a esta acta notarial, agregó además, que ella nunca, la hija, ha estado embarazada, aunque ella lo diga, y mucho menos, ha sido objeto de ningún aborto. Toda vez que mi hija, maniobraba, así forzaba y maniobraba, para conseguir dinero, ella está hablando de su hija. Yo no voy a decir más nada. Lo único que yo quisiera, como me dicen los compañeros de Sol, que a esa señora hay que llevársela también. Más nada. Bueno. Entonces, mire, esto quedó muy lindo. Yo quiero felicitar a la Embajada Americana, porque hizo una actividad preciosa en el Estadio Quiqueya, bellísima, todo el mundo disfrazado de gigante, pero de aquí, de cogidita, liceita, etcétera. Y con los grandes, los grandes peloteros dominicanos que están en el Salón de la Fama en Estados Unidos. Marichal, Vladimir y Pedro. ¿Verdad? Entonces vino también el senador Espallá, Adriano Espallá, que es una persona que lo hemos tratado allá en Estados Unidos. Sol ha hecho varios programas en Estados Unidos y apoyó su candidatura, la candidatura de Adriano Espallá. Yo trabajé con el equipo de Sol de la Mañana que dirige Julio Martínez Pozo y se impulsó esa candidatura de Adriano Espallá en el mismo Nueva York. Quiero decir que fue muy linda la actividad de la embajada americana y se lo agradecemos sinceramente, destacando para el 4 de julio, que es el día de su independencia, destacando los valores de los dominicanos. Y eso nos llena de satisfacción y le agradecemos a la señora embajadora Bernstein, que estaba disfrazada también de pelotera. de pelotera, muy linda. Es una persona que parece ser, yo nunca le he tratado ni mucho menos, pero parece potable. Y mira, que es una gente que no es del servicio diplomático, sino una persona traída por circunstancias que ella fue una persona muy cercana, es muy cercana al presidente Trump, recaudadora para la campaña de Trump, y todas esas cosas se hacen. Pero hasta ahora ha tenido un comportamiento muy adecuado, hay que reconocerlo. Ella misma dijo, también además de hacer esto, nos dijo que la embajadora también de Estados Unidos favorece enjuiciar a las empresas vinculadas al caso Odebrecht. Dice que la diplomática dijo que todas las empresas que están implicadas y que sean adjudicadas como culpables, dice así mismo, adjudicadas, estoy leyendo, deben pagar sus penas. A mí me parece que ella tiene toda la razón. Lo único que yo le sugeriría también que echar un vistazo a su propio país, digo yo, ya que estamos todos en ese plano de la lucha contra la corrupción. A lo que sucedió en su país que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados en su país. Por lo menos, el expresidente Bush padre y el expresidente Bush hijo, los dos. Porque tuve la oportunidad este fin de semana, mire, cosa de la vida, en el hotel donde estábamos, pusieron este documental de Michael, que se ha ganado un premio de Michael, ¿ustedes saben quién es Michael Moore? El cineasta norteamericano que ha hecho una cantidad de documentales excelentes. Michael Moore. Michael Moore hizo, se ganó un premio, uno de los documentales más famosos de él, por el que se ganó ese premio. Dice, la película fue premiada en el festival de Cannes en el 2004 obteniendo palma de oro. ¿Ok? ese documental se llama y lo pueden encontrar en Google, pueden abrirlo en Google completo, creo que hasta en español está. Fahrenheit 9-11, el 9-11 es el 9 de septiembre, la, el derrumbe de las torres gemelas. ¿Verdad? Michael Moore, norteamericano, ¿verdad? que tengo que aclararlo para que no vayan a creer que, hizo un documental también sobre el neoliberalismo y cómo las empresas norteamericanas han salido de Estados Unidos y se han trasladado a China, a Corea, a otros países y ha dejado al norteamericano sin trabajo, Michael Moore, y fue a su pueblo, a su pueblo y dijo, miren, este es mi pueblo, creo que se llama Flint, miren todas las empresas que están cerradas, todas esas, eran empresas que tenía gente trabajando y están cerradas porque se las llevaron para afuera. Michael Moore ha hecho maravillas, le dio una rellena a Trump cuando iba a ser presidente Trump y se le apareció en la torre Trump, no lo dejaron pasar porque él quería preguntarle una serie de cosas a Trump, es un verdadero, como diríamos nosotros los dominicanos, un verdadero jodedor. pues Michael Moore hizo Fahrenheit 9-11, él le llama Fahrenheit 9-11 porque hay una obra famosa, escrita en 1953 que se llama Fahrenheit 451, no sé si ustedes han visto la película, si no han leído el libro, busquen la película, hicieron una edición de la película nueva ahora, por cierto, muy mala, yo la vi en la primera versión de la película, excelente, y han hecho una segunda versión reciente, creo que hace dos años, tres años, muy mala, pero Michael Moore llama Fahrenheit 9-11 tomando el título de la novela Fahrenheit 451 que es la temperatura a la que se quema el papel, 451 grados centígrados, es la temperatura a la que el papel arde, y esta, ese rey Bradbury hace esa novela diciendo la persecución de un régimen que quemaba los libros para que la gente no pudiera leer nada, es interesantísimo, la novela de Bradbury Fahrenheit 451 es excelente, es un clásico norteamericano, entonces Michael Moore toma el título de la novela de Bradbury y hace Fahrenheit 9-11 el día que se quemaron las torres gemelas, para que hace el Michael Moore este documental para decir las relaciones comerciales económicas de la familia Bush, padre e hijo, con los Bin Laden, ¿cómo? el día que se están cayendo las torres gemelas, estaba la familia de Bin Laden en Estados Unidos en una reunión, ah, tú no lo sabías, no lo sabes, no se sabe, su, su, Odebrecht es el escandalazo del mundo, ese no, entonces Michael Moore hace esto, y ahí sale a relucir incluso lo que es el grupo Carlyle, el grupo Carlyle, que es donde los Bush y los Bin Laden hacen los negocios en el mundo entero, ese grupo, usted puede encontrar en la red Voltaire, 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 mírelo ahí, búsquela, el Carlyle Group, un negocio de iniciados, eso no tiene desperdicio, los Bush, el grupo Carlyle, este grupo, se beneficia, ¿usted se acuerda cuando la invasión de Irak, armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein, que no aparecieron que no aparecieron jamás, todo lo dice Michael Moore, pero el presupuesto militar de Estados Unidos creció y le entregaron ese dinerazo a grupos como este, a donde estaban ellos, y estaban los Bin Laden, y la Halliburton de Dick Sheeney, vicepresidente, desde los pantaloncillos de los soldados, la comida, los misiles, los tanques de guerra, las armas, se la compraba, lo suministraba la Halliburton de Dick Sheeney, vicepresidente de Estados Unidos, para la invasión de Irak, una invasión que jamás pudo ser demostrada que Irak tenía armas de destrucción masiva, más nada, ese es el documental de Michael Moore, eso que yo les estoy diciendo, entonces sería muy bueno que los americanos que están tan pendientes de Odebrecht, que está muy bien, se miraran el ombligo con los Bush y los Bin Laden, sus socios en la guerra y en la paz. Hay una, Michael Moore presenta al Bush padre reunido con la familia de los en Arabia Saudita y reunida con la familia de los Bin Laden después de las torres, Michael Moore lo presenta en el documental. ¿Se podría hacer algo así? porque como son ellos que están detrás de Odebrecht y ellos van como y todo esto retándose para todo que está muy bien, excelente, pero todo comienza para poder sacar Lula del poder y el socialismo y todo este país y toda esta vaina. por ahí es que comienza el lavallato donde un fiscal un juez Moro manejaba al fiscal al procurador pero eso está bien. Todo eso ha salido ahora ya en Brasil. busque el documental farengeno de 11 lo puede buscar en Google lo puede buscar en Google Enlaces externos ve a farengen 9-11 en castellano ahí está mira la dirección mira a ver si puede sería bueno también averiguar así como la embajadora que tiene toda la razón de que hay que investigar a los amas y los muertos de Odebrecht muy bien pero que se miren el ombligo ellos nada más ese caso yo no quiero que busquen lo que asesinaron al presidente Allende la H&G lo cuarto que dio la H&G la CIA para matar a Allende para sacarlo del poder darle el golpe de todo el subir a Pinochet el periódico el Mercurio porque la prensa se presta para toda la vagabundería la prensa se presta para toda la vagabundería o ustedes se creen que qué es lo que es la prensa la prensa somos nosotros soy yo opinando como dijo Melton Pineda en Sol de la Mañana que lo oí así como hay soborno para que se callen hay soborno para que la gente hable y los periodistas publiquen también hay soborno para eso ustedes creen que los sobornos nada más es para coger cuarto y que se callen hay soborno en la prensa para que se callen y hay soborno en la prensa para que se hable para que ustedes no coman bolita porque nada más algunos casos son los que porque ese de Bush padre Bush hijo que lo que da es asco el abuso lo primero que ese señor comprometer comprometer un país que se fue a la guerra sin pedirle permiso a la ONU ni a nadie léalo búsquelo con Gran Bretaña donde estaba Mayork que es un un zúcubo por no decirle otra cosa atento a él porque yo soy yo busquen busque 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 ese documental de Michael Moore usted va a ver a Bush padre así negociado con los Bin Laden yupi y entonces dije que después matan a Bin Laden dije Hillary Clinton y Obama dije en un cuarto trancado viendo la operación que está en que si yo no sé dónde era en Afganistán no en otro lado y dije Hillary dije oh cuando fueron y mataron a Bin Laden que entrar ustedes creen que somos idiotas ustedes creen que somos imbéciles si somos imbéciles es verdad somos imbéciles busque busque la red Voltaire el Carlyle mira a ver quién aló sí mira a ver mi hijo a lo mejor es ofreciéndome una tarjeta de crédito no quiero más tarjeta de crédito gracias el Carlyle y le llamo y le llamo doña Consuelo usted tiene cuatrocientos mil pesos para predormir a mi favor el Carlyle Group un negocio de iniciados el primer gestor mundial de valores financieros y fondos de inversión el Carlyle Group agrupa la flor y nata de la política mundial dirigido por el exsecretario de defensa Frank Carlucci incluye tanto a Bush padre como a los Bin Laden George Soros Hodokowski o John Major se ha especializado en asumir el control de sociedades de armamento y de medios de comunicación aprovechando el mandato presidencial de uno de sus ex cuadros Bush hijo el grupo influye de acuerdo con sus intereses en la política exterior de los Estados Unidos usando y abusando de sus relaciones el grupo obtiene el 30% de retorno por concepto de inversiones a riesgo de verse regularmente envuelto en casos de delito financiero y de corrupción pero ese no ese caso en la Carlyle no porque ahí están los Bush ese no lo vamos a investigar vamos a seguir investigando Odebrecht el 11 de septiembre la divina providencia para el Carlyle group porque porque con el 11 de septiembre la invasión de Iraq que Bush se inventa todo ese armamento toda esa inversión el presupuesto de guerra sube y salen beneficiados los Bush y esta gente analicen no estamos hablando de de transparencia hay soborno para que la gente se calle y los periódicos se callen y los comunicadores se callen y hay soborno para que los comunicadores hablen y los comunicadores hay soborno como dijo Melton los otros días Melton Pineda que lo oí y me gustó hay soborno de los dos lados bien creo que se nos está terminando el tiempo si alguno de ustedes quiere saber la dirección o algo no se búsquelo así mismo en Wikipedia Fahrenheit 911 y búsquelo ahí mismo este grupo Carlyle Group un negocio de iniciados eso no tiene desperdicio como el 11 de septiembre se hicieron grandes fortunas y a la Halliburton que jamás la han investigado a Dick Cheney ¿por qué? ah porque hay que investigar a los Odebrecht si es verdad yo quisiera saber si Odebrecht en Estados Unidos como está haciendo una vaina en no sé lo que en el aeropuerto de Miami cuidado si pagó también soborno en el aeropuerto de Miami deberían investigar eso si pagó algún soborno para que la sumen la suman a hay un trabajo que ellos citan que se llama The President de George W. Bush de David Ignatius y se llama The President as a Businessman el presidente como un hombre de negocio un libro pero el que está trancado es Lula porque la gente de Odebrecht dicen que le regaló un apartamento que nunca apareció y nunca estaba a nombre de Lula pero no importa y a Dilma a Dilma también la apearon sin haber probado una sola una sola una sola una sola denuncia de corrupción a Dilma la de Lula dedicó un apartamento que nunca ha estado a su nombre y a Dilma ninguna el juez Moro era el que dirigía al procurador han salido las conversaciones de Moro ahora haga tal cosa al procurador que investigaba el caso de Lavallato pero eso está bien yo no sé por qué esos periodistas de investigación que por cierto la que lo dirige es una venezolana que trabajó en el Washington Post apellido Díaz búsquelo creo que Elisa Díaz yo lo anoté busque quiénes son ese grupo interesantísimo la que dirige para América Latina es una apellido creo que Díaz que trabajaba entre otros para el Washington Post a lo mejor ese grupo de periodistas se entusiasma con hacer la investigación de los Bush y los Bin Laden el negocio de ellos a lo mejor bien un sargento un sargento de la comitiva del presidente Bolsonaro llegó a Sevilla con Bolsonaro se apearon en Sevilla iban para la cumbre del G20 con la maleta llena de cocaína un sargento brasileño de la comitiva de Bolsonaro mírenlo ahí el país consiguió hasta la foto 36 paquetes 37 paquetes de cocaína en el avión presidencial de Bolsonaro no importa eso no importa esos 37 paquetes eso se lo mete Bolsonaro ya una sola una sola toma no es así no es por la navidad se mete en esa vaina y ya pero es Bolsonaro y ellos quieren a Bolsonaro a Lula no pero a Bolsonaro sí está bien los manifestantes de Hong Kong finalmente no quieren ellos los manifestantes todas estas manifestaciones en Hong Kong es debido a que se podría aplicar una ley de extradición a China y hay los manifestantes rompieron el parlamento esto es el New York Times para que no vayan a creer que es otra cosa los manifestantes de Hong Kong rompieron las puertas de vidrio para intentar asaltar la legislatura al otro día la asaltaron se metieron y está cerrada la el congreso en Hong Kong no se puede legislar dice hoy hoy la noticia que por lo menos 8 o 10 días va a tener que estar cerrada porque lo desbarataron todo lo que quería hacer la gente de Leonel Fernández aunque ustedes digan que no eso es lo que ustedes querían hacer y meterse en el congreso y decir que ahí no se iba a legislar como lo dijeron que ahí no entraba nadie fueron ustedes que lo dijeron la gente de Leonel Fernández que ahí no iba a entrar nadie bien hecho por la policía bien hecho ya está bueno Leonel ya está bueno y finalmente lo de Montesino eso es una belleza 7 mil personas ya desde que lo inauguraron lo han visitado David te la comiste te la comiste porque Roberto intentó hacerlo y como tenía otras inquietudes dejó eso abandonado siempre lo hiciste bien lo hiciste bien ahí está la ARD el Conep Ángel Santo Domingo también saludándote 7 mil personas eso dice que está precioso yo voy cuatro salas de exhibición salón de conferencia playa museografía muy pronto áreas verdes seguridad iluminación accesibilidad te la comiste David punto señores gracias al grupo rica como siempre gracias nuestros productos nacionales a Plaza Lama a Óptico Viedo jueves del ahorro tú compras los cristales monturas gratis eso es mañana jueves del ahorro señores en todas las sucursales de Óptico Viedo y decirte que tu marca país marca café es Santo Domingo gracias nos vemos